Yo no sé por qué Se enfada en saber Llamo a su novio y se no con él Se vuelve loco, él muy tonto por mí Y luego me habla dulzura y da la luz de la luna Yo no sé por qué Se enfada también Quedo en mi casa a solas con él Solo mi amigo dice que quiere ser ¿Qué le tengo en el borde de ser? Si no me habla de amor no tiene nada que ser Eso que yo te digo Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya a río Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya a río Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya a río Los amigos de mis amigas son mis amigos Yo no sé por qué se enfada Javier Y deja plantada a mi amigo Isabel Y viene a verme con dos copas de más Y me persigue luego por todo el sofá Yo no sé por qué el mes no le das Un beso escondido en el cuarto de estar Y cuando ya no lo puedo parar Cuando arriba subí y se hace más Con tus labios ardiendo empiezo a guisar Esto que yo te digo Los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Uh! ¡Vaya lío! Los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Uh! ¡Vaya lío! Los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Uh! ¡Vaya lío! Los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Uh! ¡Vaya lío! Los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Uh! ¡Vaya lío! Los amigos de mis amigas son mis amigas ¡Vaya lío! ¡Vaya lío! Los amigos de mis amigas son mis amigos Guayaquil